los saluda nuevamente su amigo dante gonzález estoy aquí el día de hoy transmitiendo en vivo y en directo desde mi casa de color azul y aquí tenemos y el día de hoy les traigo fíjense que fui en la mañana compras unas compritas que hice y me encontré esta plasherita me compré ahí en bodega la campeona de los precios bajos me compré esta bonita playerita en color azul muy bonita estas las compro de vez en cuando porque me sirven para los multiusos las uso para dormir o para cuando estoy aquí en la casa con shorts y sandalias está muy buena más que ya se medio se robó pero está buena me costó 55 pesos muy bonita que está huele todavía nuevo digo la compré ahí en una horrera yo pienso que en cualquier horrera de todo méxico los puedes encontrar y más o menos en el mismo precio es este muy bonita mira viene con sus etiquetas viene todo un color azul hay diferentes colores hay blanco rojo negro azul celeste gris y gris oscuro y puede que haya más colores siempre las tienen a la venta en el área de caballeros de horrera muy baratas muy bonitas estas las uso y así como que unos cuantos meses y luego ya terminan como trapo para lavar mi carro pero son bien baratas a veces me compro una por mes todavía cuando acuerdas ya tienes 12 en un año que están en buen estado porque no me las pongo todos los días pero están muy bien bueno bonito y barato mira muy bien las costuras todo todo muy bien hecho este es un producto que recomiendo al 100% es marca fruit of the loom dice fruit of the loom ahí te la encargo si quieres comprar me costó 55 pesos son como aproximadamente un poquito más de 2 dólares baratita baratita pero buen uso para uso básico para estar en la casa para andar y flojeando para cuando te pongas a pintar algo a lavar el carro lo que sea la puedes utilizar muy bonita muy barata y hay muchos colores como te digo completamente hermosa esta camiseta la compré en bodega horreada del 1 al 5 cuánto le doy le doy un 5 porque está muy buena y la volveré a comprar claro que sí claro claro que sí y fíjate que ya viene el 14 de febrero y andamos calentando motores y el otro día fui de pasadita por ahí no puedo decir así mira fíjate a ver si se alcanza a ver ahí donde fui motel del bache y ahí viene la dirección ok ya porque se me arrugó pero bien digo el fresca madre es una crema que te dan ahí el costo de ir a visitar ese lugar es este de 340 pesos está muy bien muy limpio te dan esto te dan esto y te dan otro de estos muchos lo reconocerán y también te dan esto por el caso de que alguna emergencia entonces pues los que anden por este rumbo de carretera san miguel número 607 y nace en monterrey es en guadalupe pero los que andan ahí quieran visitar este lugar este les cuesta bastante son seis horas por 340 pesos muy limpio el lugar te dan todo esto aparte muy amables la gente que trabaja ahí te atienden muy bien y la comida es exquisita porque pedimos unas hamburguesas mira deliciosas muy ricas entonces ya saben para los que vivan en ese rumbo cerca de allí y anden buscando un lugar de estadía momentánea les puede servir y todo lo que te dan esto me lo traje no lo usé me lo traje a ver si en estos días la uso rosa venus jabón chiquito champuzín rollín y cremín muy bien amigos hasta aquí el día de hoy la doble reseña de la camiseta y el productos de un hotel así voy a otro hotel a hacer ahí una reseña y a ver qué pex porque amigos de mi parte es todo díganme si les gustaría que hiciera reseñas en hotel y bueno de mi parte es todo se despide usted de su amigo dante gonzález